Arrancamos el HD, un saludo muy grande para la gente del HD Muy bien Mañana a las 12 va a estar yo Perfecto Si no explota, no voy a decir ninguna empresa Britain Gordon me da vuelta 0 entonces Si señor Ahí está, está complicado Ataca Ferro con el número 10 ¿Quién es el número 10? El señor Pella González Que ahí lo tenías 10 Emanuel Fleitas, la regala El 7, el peruca El señor, peluca cabaña Fuerte con Emma Pasó Ojeda, pasó Ojeda Bueno, no se lo dieron El capitán No llegó a Ojeda No, no, no llegó Muy fuerte el paso Esa estrategia de dejarlo a Mamani en el banco Resultó Así es El arma secreta No tan secreta allá Porque El goleador de la tarde El 10 no puede No puede el Pella contra Contra Huerte Que lo termine sacando Pella González Así es ¿Quién va a ser el otro? No veo El 10 El 4 El señor Matías Román Fuerte Con Alejandro Con Alejandro Es más el tema de los números Sí, es más el tema de los números Ojeda La aguanta No lo marca Se la robaron Muy bien El 10 Juega con el arquero Juega con Andresina La levanta Se saca el compromiso Que hoy Terminó en la mesa Le apuntó el tablero Al control del tablero Ahí se se anotaba un golcito Joaquín Agustín, perdón Fuerte Estaba cerca Freitas también Pasó cerca Estaba cerca Freitas Se llegaba a rebotar Pero no Estamos viendo la final De la categoría B De la Liga Fumets Metropolitana Acá en Central Norte Con un calor Acompañado de tereré Y de empanada Gracias al amigo Bull Amigo Bull Que me salvó la vida Saludos para la gente valiente Así es Estamos acá cerca Valiente, Ralf De todo El radiador No me voy a ir haciendo El despedido Aguanta La tira al medio No Pasó de largo Y se escapó Por un costado Bueno No estuvo cómodo No lo dejaron Están todos hoy Hoy vinieron todos A mirar la final Sí, gente La gente La macacé Estoy viendo Así es La tira para arriba La aguanta fuerte Uy La robaron Así la robaron Exactamente Que hace el pela Al medio Peluca Es la que se le escapó El peluca No La bandera que estamos viendo Ah, sí, sí No sé qué hay ahí Pero sí Tengo la bandera de Río ¿Cómo? Tengo la bandera de clase Sí, pero Ellos juegan después Pero bueno La están poniendo ahora Sí, pero sí Estamos todos preparados Me encantan los juegos Estos dos equipos Me encantan Me encantan Exactamente Pero recordemos Que fue el primero En ascender Exactamente Cacificó directo Cacificó directo En la fase regular Está bien dicho Para hacer regular Y bueno Ahí buscan El título A ver Exactamente La guaja fuerte Marca el peluca Se le escapó Exactamente Pero bueno No me preocupes No está bien atado Se va a caer Fuerte Está faltando ¿Quién está faltando? Ahí está Fuerte La media vuelta No La tira al medio La regaló Se viene ferro El peluca solo Arquero ¡Ay! Faltando 16 minutos Para el final Del primer tiempo El peluca Mete el primero No es necesario Atarle el tiempo Porque es tu pastilla No, no, no Yo anoto Quien lo hizo Si no te molesta Bueno La hoja La roba muy bien Agustín Pasó la vacía Al capitán Con la número 5 La tira al medio El arquero Se saca un compromiso En dos tiempos Con el pie Se saca nada A gran nevito Sale el peluca de nuevo La punteó Muy bien Muy bien Muy bien El pela Muy bien La punteó Pero se le capó Por un poquito Fuerte Se la pide Pasada Epa Pero Tiro ahí Un malinazo Temprano Temprano Cuatro minutos El primer goles Exactamente Se la pido arriba El peluca No fue bueno No fue bueno el pase Hacia él No hay más gente Opa Si por suerte Nosotros estamos cerca Del aire No me hizo nada Tardó 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 pero no entendió Se la robaron El peluca está con todo El peluca está con todo Agustín que se le cae la Se le cae la Con el 8 con Matías El 4 le pega La desvía a García Es córner Le pegó Román de de lejos Bien dirigido Un plano Después de la tribuna Buen marco Bueno Ema Solo Que calidad Que bárbaro Cuando se asocian Que golazo Que golazo Que metió Su boca Ojeda Primero para él Con el empate No tome 6 minutos 6 minutos Correte Ema Que no Cuando subo Es candidato Al gol de la noche Al gol de la noche El premio que ganó El premio que ganó Empatado el partido Faltando 14 minutos No, no tengo No, no tengo No, no tengo acá Siempre hace gol Trabajo Saca de la galera ¿Quién entró? Ahí lo tenés Ahí lo tenés Salió Huerta Salió Huerta Y entró Mamani Ataca Ferro Muy linda ¡Bitch! ¡Uh! ¡Qué león! Muy linda Muy linda La de Matías La de Matías Alejandro la sacó Muy bien Pasado ¿Pela? No ¿Sí? No ¿Tiene el 10? ¿El 10? Sí, el pela No, no Parece que se le quedó A apretar el triángulo No, es una Esto es un juguete Un juguete ¿El ruido? ¿El ruido? ¿Está gritando o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La vencida La cinta La cinta Exactamente Le queda chica La cinta capitana Tipo, dos quedó mejor que yo ¿Qué hizo la remera al 8? Así le decíamos El bichi El bichi Ahí está Vamos a decir bichi Mal sacado Mal sacado Vamos a ver si coincide El 4 dice el mate ¿Está bien? Sí, señor El pela Peluca Peluca Sí, peluca Y el pela está ahí Con la 10 Uy, qué buena la que tiró Pero el peluca la salvó La terminó sacando él ¿Para igualar o no? Para mí, sí, no sé Bueno La chica No te deja mentir Claro que no Mañana en el canal de YouTube Brasil Directa Mamani No llego Ojeda Se viene 4 La deja muy bien Arquero no puede Gol del pela Faltando 12 minutos El pela González Con la número 10 Con el segundo gol De los muchachos de Ferro En esta final Está contento Maximiliano Ahí Así es Que preguntaba por Ferro Atacando el peluca Peluca se le curaba La sigue teniendo bien Peluca, qué calidad La marca Ojeda Dice que es para Seguimos la lógica El partido pasado Que ganó el que ganó los play-offs Ah, mirá Bien Clasificó directo cómodo Terminó perdiendo Ahora está pasando lo contrario No me voy a meter en este terreno El bici El bici ¿Qué es? Señor La tricina le pega Lo buscaba Lo buscaba el pela Lo buscó el pela Lo buscó el pela Pero No lo encontró ¿Qué hace Alejandro? Uy Uy, uy, uy Mamani La que tiró Mamani Lo complicó muchísimo Alejandro Cabezazo del bici El peluca no puede Es mala la salida Impreciso ¿Te dijo o no? Minuto pedido por juventud Rebote Lateral Del minuto Bien Perfecto Es el calor, pico Es el calor Marcos Pasadito Con Emma Lo elijo Mamani Cabezazo para atrás No pasa nada El bici La regaló Emma Tira ahí Magia Que buen remate La robo o no? Casi La contra Ay, 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 ay No pudo El número 5 No pudo La señora Alcaraz El bici Con la tricina Ahora sí siento el calor Así es Ahora siento el calor Cojeda con el pecho Mamani Con Emma La pizza la lleva a la trae De nuevo con Mamani Uy, uy, uy La que tiró Este Va el 3 Gastón seguro El 3 El 3 El señor Marcelo Escalante Que no ve por ti Ah, ah Entonces No tiene pase Con Emma Ay, ay, ay Son dos los que lo marcan Va Uy, uy La recuperar no puede Marcos tira una rápida Sigue en full El 5 La media vuelta Que no puede El señor Alcaraz Johnny Eh Johnny Alcaraz Johnny Johnny Perfecto Uy, se le escapó La regaló García La recupera con suerte Ojeda Traban entre dos A ver Es para juventud Uff Se puede decir La calor Alejandro Uy, uy, uy González Que hiciste Yo soy cuando me di cuenta Recién De eso La pone arriba Para Ojeda La aguanta La recupera La saca Como puede Se saca el compromiso Encima Qué barbaridad Diría Un hombre Un hombre Un hombre Abeja Ay, ay, ay Ema Solo tira un taco Hermoso Pero no No llegó No llegó No llegó No llegó Ya se viene En la gran final Así es Después de este partido Están quedando Cuatro minutos Para el final Del primer tiempo Recién Igual 2 a 1 Gana Ferro Sobre el fumo Tú Uy, se le capó Uy, muy linda A ver Ema La aguanta entre 3 Se la quitaron Pasó los marcos Uy, lo cerró muy bien Mamani Está defendiendo Mamani Sí ¿Pasa que sale Huerteño Y en realidad O sea que le toca Defenderse Así Pasado A veces a Johnny La tiene Mamani No, la deja salir Es lateral Se le cae la cinta Mamani Falta, falta, falta Falta de Johnny El 5 El señor Johnny Acaraz Así es Le da Mamani Y no le va a dar Le va a jugar Con García No, le dio el arco El arquero con la rodilla El lateral Le dio Un recurso Un poco habitual Pasada la pide La pide Mamani Pasada Se la regalaron al arquero Sale Ferro Sale muy bien Ferro Johnny La que tiró Johnny La que tiró Johnny De primera Como le tocó el pie Faltando 2 minutos Estira un poquito La diferencia 3 a 1 Gana Ferro Es una jada la gente De Juventud La verdad Sí Lo está tomando Con calma Con calma El resultado Keep calm Que lindo Es mala que tira Probó solo Se fue por un hot corner Bueno Es que esto es claro El HD no me deja meter Se viene la Batucamba El Tuzamba ¿Será Provincia Unida o Dio Artencia? Que no se quede arriba la bocha Ahí está por lo menos cayó Se tomó todo su tiempo También por acá Con suspensión Acá está complicado Para no estar Está complicado Johnny Con Andresina ¿Qué hace Gustavo? Con Marcos Arriba Pasado Alejandro Con Mamani ¿Qué hace García? ¿Qué hace Agustín? Lo pone arriba para Emma Lo cortó muy bien ¿Quién es este muchacho? Cuando se devuelta Lo de Uy, ojea Qué bien El 3 El señor Marcelo Escalante ¿Es corner en el lateral? 3 a 1 3 a 1 Está ganando Ferro Una falta para cada uno Así es El medio ¿Quién es? 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 Fue cobrado, escalante, con Gustavo, caso de la tricina pasó por arriba todo, si señor gol de Johnny Mauri, Marcos, perdón, el 6 no es Marcos, si Marcos, con Gustavo, arriba lo pone arriba, muy arriba, directo al arquero, se queja a Johnny y le pide al costado, Ema, Fleitas, de un lado al otro, Mamani, García, por arriba, un desperdicio, una lástima pasa a correr la manchada del 7 agosto ¿qué hace Luca? solo, con Fleitas, perdón, y de pull le pisaron la mano, le pisaron los dedos rápido, final del primer tiempo así es, está ganando Ferro sobre Cuba segundo tiempo para la chica, exactamente, segundo tiempo cambio todo el equipo, Ferro está caro en el... mantiene la andresina está Maximiliano caro, está Gustavo la andresina el 13 está Marcelo escalante el 4, no, está todo, dentro es caro nomás y el 17, pero no lo tengo bueno Alex, piensa ahí atrás caro, va con todo Alex y dice no Alex y dice no, Alex, Leila os queda, se la pide que hacía de nuevo va con Ema, Ema Fleitas la lleva por un lado, se da la vuelta nos queda de nuevo ah, era bueno el pase, no llegó no llegó, no llegó, no llegó Agustín ya Agustín juega con una camiseta térmica me vas acordado muchacho una pelida quina, ¿te acordás, no? pero hace un calor para jugar con esos, te vas a morir si vos no usás algún accesorio después por más calor que hagas si vos no lo usás, te sentís es más que te falta algo bueno mamani mamani al medio si, golazo golazo de mamani un minuto pasó 50 veces juguetud 3 a 2 2 a 3 juguetud está perdiendo todavía el gol de rodrigo mamani al inicio exactamente, al inicio del segundo tiempo o sea, el arquero pegan García no, 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 no el lateral Caro para hacer el más alto uy, lo pone al medio el retiro agarra bien el remate de Manuel Fleitat aprieta exactamente García volando de nuevo García la media vuelta la saca al medio Alcaraz no pudo Alexis Álvarez el piso se marcaste que se atró Camor ah no si, está Camor de arquero ahora en puerto Gastón Camor mamani uy, la hace bien se va solo, se va solo pero seguí que no te va a alcanzar seguí, seguí, seguí si ya le sacaste la bandaja no te alcanza más a ver si me ayuda la audiencia dime ¿se escucha la toca o no se escucha la... a ver si me ayuda alguien que esté mirando que pueda comentar oh el escapó Alexis ah no, es el 17 es el 11 yo tengo los ojos cruzados Camor Alexis Álvarez la baja pega no no la puede controlar se le escapa por un costado saca Ferro directo a Caro número 9 hace solo lo marca muy bien Fleita pelea con Escalante sigue sigue en pies de Fleita está solo le da el arquero la saca le diga el fútbol cómo juega este muchacho ¿eh? cómo juega este muchacho Manuel Fleita con la 10 juguetud la baja Ojeda Fleita de nuevo pega en García es arco todo es cuerpo no, no arco León García Cardo de nuevo referente en ataque todas las vochas van a él se la quito limpiamente Ojeda se la da a Emanuel Fleita gala ay, 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 ay Rosario vamos los chicos de Juventud gracias Rosario por comentar gracias por estar saca Emanuel La pone al medio El corner, ¿no? Limpio Si querés, pues se van a hacer Claro, tiró el taco No le sale de la rueda García Están los tres Al medio Ahí de nuevo con él Se lo complica como va Dice Marcos Fernández 3 a 2 gana Ferro sobre el jugador Faltan 16 minutos Mamani Con Ojeda Rápido, confleita la media vuelta El arquero da rebote La saca Escalante Con Alexis Se la prestan García ¡Uy! Roja la tribuna Ahí, ahí, ahí Alexis al medio Pega en Ojeda Llega Lucas ¿Cuánto está quedando? Está quedando 15 minutos para el final del encuentro Por ahora va ganando Ferro 3 a 1 Salta caro, cabecea solo Peinándola, peinándola Como quien dice Gastón García, que hace Agustín Con fleitas Camor Gastón la revienta Mamani no llega Si La llegaba acá y quedaba un lujo Vamos a Eber A la aventura de la esquina Eber La Sama Matías Román Con Caro Siempre con Caro Matías 13 minutos y medio Tobias El autocorrector te jugó una mala base Tía No Cómo va Díganos cómo va Debe ser No Si preguntás cómo va Me ha treado Jana Ferro Jana Ferro sobre juventud Uy, uy, uy Se complicó García Uy, el palo Otra más Muy buena la de Lexi No sé Tobias Ah, tía Cómo va Losario Losario Va treado Te dije Tres a dos Entonces Capaz que le sacara el sonido Capaz que el delay Tres a dos Venga Ferro Entonces Sobre juventud Exactamente Nos queda La baja La aguanta La hace para él Lo marca muy bien Bien el Pela Y la regaló para Mamani Pegale de una Sí, señor Uy El travesaño Salva Ferro Caro Rebote Está solo Uy, uno al suelo Ay, ay, ay El arquero le dice que no Caro Se le escapa Que cobraron Cinco segundos Bueno Estamos apurados Es devolución De gentileza Aguanta Lucas Uy, se cayó solo Y ahora son dos Otra U Caro se da la vuelta Mamani no lo puede contoner Uy, qué fácil Se le sacó Qué fácil Lucas Ay Bien al Pela Bien ubicado De la marca Tiene acá Allá afuera De rojo Lo veo, ¿no? ¿Ense dónde? Caro Está solo Alexi Gastón Guau, hermano Qué gran Atajada de Gastón 4-50 Impresionante Impresionante Me hizo morrándose Me hizo morrándose Sobre Manuel Pleitas Enloquece la tribuna García la pone arriba Directo al arquero El Pela Uy, se le escapó el Pela García Ojea No puedeñar usted No puede loca Cualquiera de los equipos Debe lo peguen en el otro ¿Puedo decir? Me encantó Hay desconcierto En los dos lados García Ojea 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 se confió del pique y no le salió tenía un par de metros más está empezando a secar ahora no no sé por qué Alexis también la vuelta que bonazo, que metió Alexis Álvarez con la número 11 el perro faltando 11 minutos para el final del partido estira la diferencia 4 a 2 sobre Juventud se están poniendo nerviosos muchachos mientras vemos la asistente ejecutiva hace lo que puede, denle una mano muchachos gracias gracias Darío, gracias el peluca, se le escapó al peluca se le escapó Gastón, Camors, arquero con García uy, 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 no te compliques que está el peluca el peluca sabe sabe no, sabe pasado el pelas, le quedó playtas ¿qué va a hacer? mamani, playtas, playtas mamani ¡qué lindo, qué lindo gol! ¡qué lindo gol! auténtica jugada de futsal exactamente primer gol en la noche para playtas 3 a 4 sigue perdiendo Juventud me quieren engañar me quieren engañar me quieren engañar pipo está por el fondo me quieren me ven gordo me quieren hacer gracias a pipo ah, no me dio sí eso es que sí lo que te dan para mí me dan cosas sin azúcar el pelas tu te pelas uh, bien, camors el partido va 4 a 3 ganando ganando ferro sobre Juventud faltan 9 minutos por el final ¿se ve el HD el tablero? sí, señor se ve, se ve en el HD en el directo en el directo se ve el tablero pero no se alcanzan a apreciar los números en cambio en el HD, sí ¿dónde se ve el HD? en nuestro canal en el canal de YouTube azul directa suscribite hazle click en la campanita ¿estamos llegando a la censo de tu historia o no? 150 billos ya 150 billos ya 150 billos ya como en los Pokémon como en los Pokémon 150K como en los Pokémon salió la tercera en el acción la tercera, wow el peluca está solo el peluca está solo no la pudo dar ¿está más cerca del empate o más cerca del 4 está para cualquiera los vuelos vienen siempre de a 2 ahí lo tenemos el pelas solo ahora me... ¡ah! no, no, no trastabilo uy, ahí ven entrando los muchachos con la con el equipo de sonido el pelas no la lanzó el pelas se cae encima no, qué lástima no, no, no traen parlante veo que traen un ¿cómo se llama esto? trompeta con toda la gente de Víctor Hortensia ¿eh? todavía no muchachos todavía no todavía no muchachos que estamos transmitiendo todavía no con los bombos ¿eh? ¿ubicaste en tu palmera, mono? ¿más sacado? amarilla sí, señor amarilla no, no, no guardá esa esa no la amarillita ya, esa sí minuto minuto pedido por Cuventud amarilla para Ojea por Piragalejo bueno ya se viene la gran final entonces está faltando menos así es ¿cuánto está quedando? 10 minutos 10 minutos para la final sí, señor para que arranque la final pide Atencia contra Ojea bien full del Vici se la cobran y amarilla ¿cómo? 500 400 4ta falta para el medio ahí el rebote Leita no le queda la contra no, no hay contra Matías Marcos el pela se tira a ver el Vici el Gustavo en medio el Vici de nuevo la roba la roba Ojea sigue sigue García bien Mati Matías Román con la 4 infranqueable en esta Ojea se la pide este lado Mamani se va con García el Vici que corta muy bien no tiene juego el octavo compromiso si señor si señor que es el Vici que elige el pela el Hd no me deja mentir el pico ojea 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 la baja Lucas no la puede controlar la recupera el pela cuarta falta él si no me equivoco no 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 sé capaz que sí ¿le creemos la de arriba la de arriba Mamani lo con el medio tiró un taco solo Ema contra el arquero ¡Golazo! ¡Qué fealdad! ¡Qué tranquilidad para definir! ¡Qué calidad! ¡Empata! El partido Juventud 4 a 4 contra Ferro se durmieron en la defensa Ferro no ¡No! ¡No! ¡Qué partidazo! ¡4 a 4! ¡Sí señor! ¿Se durmieron los penales o no? ¡Seguro que no! Gastón ¿Para Ema? ¡No! Cerró muy bien Gustavo Centro de Nález ¿Quién paté? ¡Darío! El Pela la traslada con el Vici Matías no te complique ahí Matías ¿Cómo nos falta? Sí, en full anualidad la regaló parecida ¡Mani! ¡Los Marques! ¡Los Marques se está abarcando! ¡Vamos Juventud! ¡Vamos Juventud! ¡Vamos Juventud! ¡Vamos Juventud! ¿Qué es eso ahora? ¡No! ¡Eso es...! ¡El qué! ¡Saca mal perfilado! ¡Y le devuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a borrar! ¡Vamos a borrar el codo! ¡Vamos a borrar con el codo! Uy se va Uy que tiró un caño No te compliques Vichy Mativa ¿Quién es Roberto Carles? ¿Quién es Roberto Carles? Roberto Seguina Está solo Está solo Uy ¡Todo el golazo! ¡Qué golazo que metió Johnny de nuevo! ¡Se rompe el empate! Johnny Alcaraz Segundo gol 5 a 4 ¿Qué pasó? ¿Minuto? Ahí está Ahí está el 5 5 a 4 ¡Vamos loco! ¡Vamos dale! ¡Vamos! ¡Jajajajajaja! ¡Vamos! ¡Exacto! Y ahora Domani Cambio arquero nuevamente Ahora está Alejandro Lo regala García 1 minuto 40 segundos 5 a 4 está ganando 0 Sí señor Domani Puntazo Alejandro No era la opción más adecuada Se van a tomar todo el tiempo ahora los muchachos Pela Aguanta tranquila el Pela Juega atrás El Vichy la pone arriba Alejandro la deja salir ¿Cómo va el partido? Todavía el partido da 5 a 4 ganando Ferro Sobre Juventud Queda 1 minuto 10 segundos de partido ¡La regala el arquero! No la dio Johnny 1 minuto Así es Pero no se oscura la gente El juventud Minuto final La épica muchachos La épica porque no te queda más tiempo ¡Ay no! Juega el piso Juega el piso No ¿Qué cobró? 5 falta No 4 No, no, no 4 Fuerte la pone arriba No es bueno Se fue por un costado ¡Ay, ay, ay! 25 segundos ¡El peluque sabe! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima, no le quedó! Casi entra El peluque a cabaña ¡Ema fleita! ¡Ema fleita! ¡Cerminó el partido, Pipo! Ganó Ferro Ganó Ferro 5 a 4 Sobre Juventud Se enloquece la tribuna Ferro campeón de la división ¡Cortamos, Pipo!